Dará a Tere Jiménez informe virtual e itinerante. Con el mensaje que la tarde de hoy dará al pueblo de Aguascalientes la gobernadora Tere Jiménez, se tendrá una visión pormenorizada del rumbo que seguirá Aguascalientes durante los próximos años, de la visión de Estado que se tiene, pero sobre todo, del arduo trabajo donde no solo el gobierno estatal, sino todos los sectores de la sociedad estamos involucrados. Este mensaje será el preludio para el segundo informe de labores que la mandataria habrá de rendir bajo un esquema innovador, al ser la primera ocasión que de manera itinerante y también virtual se rendirán cuentas del Estado que guarda la Administración Estatal. Será el 24 de septiembre cuando la gobernadora entregue por escrito al Congreso del Estado su segundo informe y ese mismo día por la tarde dará una síntesis de su trabajo en la explanada de Ciudad Morelos. Este mismo ejercicio se repetirá en las cabeceras municipales de Rincón de Romos, Pabellón de Arteaga, Jesús María y Calvillo, al haberse dividido el territorio estatal para este efecto en cinco grandes regiones. De manera paralela, en todas las redes sociales se difundirá el informe de manera virtual, a efecto que quien así lo desee analice con toda calma las acciones realizadas y los datos presentados. Ejercicio sin duda innovador que permitirá conocer a detalle el arduo trabajo que a diario realiza la mandataria estatal y gran parte de su equipo. ¡Gracias!